lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 8 de agosto libro de isaías capítulo 19 profecía sobre egipto he aquí que jehová monta sobre una ligera nube y entrará en egipto y los ídolos de egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos levantar egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano cada uno contra su prójimo ciudad contra ciudad y reino contra reino y el espíritu de egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes a sus hechiceros a sus abocadores y a sus adivinos y entregaré a egipto en manos del señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos dice el señor jehová de los ejércitos y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará y se alejarán los ríos se agotarán y secarán las corrientes de los fosos la caña y el carrizo serán cortados la pradera de junto al río de junto a la ribera del río y toda cementera del río se secarán se perderán y no serán más los pescadores también se entristecerán harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden redes sobre las aguas los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces ciertamente son necios los príncipes de soán el consejo de los prudentes consejeros de faraón se ha desvanecido cómo diréis a faraón yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que jehová de los ejércitos ha determinado sobre egipto se han desvanecido los príncipes de soán se han engañado los príncipes de menfis engañaron a egipto los que son la piedra angular de sus familias jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito y no aprovechará egipto cosa que haga la cabeza o la cola la rama o el junco en aquel día los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de jehová de los ejércitos que levantará contra ellos y la tierra de judá será de espanto egipto todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que jehová de los ejércitos acordó sobre aquel en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de egipto que hablen la lengua de canaán y que juren por jehová de los ejércitos una será llamada la ciudad de jeres en aquel tiempo habrá altar para jehová en medio de la tierra de egipto y monumento a jehová junto a su frontera y será por señal y por testimonio a jehová de los ejércitos en la tierra de egipto porque clamarán a jehová a causa de sus opresores y él les enviará salvador y príncipe que los libre y jehová será conocido de egipto y los de egipto conocerán a jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a jehová y los cumplirán y herirá jehová a egipto herirá y sanará y se convertirán a jehová y le será clemente y lo sanará en aquel tiempo habrá una calzada de egipto a asiria y asirios entrarán en egipto y egipcios en asiria y los egipcios servirán con los asirios a jehová en aquel tiempo israel será tercero con egipto y con asiria para bendición en medio de la tierra porque jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo bendito el pueblo mío egipto y el asirio obra de mis manos e israel mi heredad isaías capítulo 20 en el año que vino el tartán a asdod cuando lo envió sargón rey de asiria y peleó contra asdod y la tomó en aquel tiempo habló jehová por medio de isaías hijo de amos diciendo ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies y lo hizo así andando desnudo y descalzo y dijo jehová de la manera que anduvo mi siervo isaías desnudo y descalzo tres años por señal y pronóstico sobre egipto y sobre etiopía así llevará el rey de asiria a los cautivos de egipto y los deportados de etiopía a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubierta las nalgas para vergüenza de egipto y se turbarán y avergonzarán de etiopía su esperanza y de egipto su gloria y dirá en aquel día el morador de esta costa mirad qué tal fue nuestra esperanza a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de asiria y cómo escaparemos nosotros isaías capítulo 21 profecía sobre el desierto del mar como torbellino del negev así viene del desierto de la tierra horrenda visión dura me ha sido mostrada el prevaricador prevarica y el destructor destruye sube o elam sitia o media todo su gemido hice cesar por tanto mis lomos se han llenado de dolor angustias se apoderaron de mí como angustia de mujer de parto me agobié oyendo y al verme espantado se pasmó mi corazón el horror me ha intimidado la noche de mi deseo se me volvió en espanto ponen la mesa extienden tapices comen beben levantaos o príncipes ungí del escudo porque el señor me dijo así ve pon sentinela que haga saber lo que vea y vi hombres montados jinetes de dos en dos montados sobre asnos montados sobre camellos y miró más atentamente y gritó como un león señor sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda y aquí vienen hombres montados jinetes de dos en dos después habló y dijo cayó cayó babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra oh pueblo mío trillado y aventado os he dicho lo que oí de jehová de los ejércitos dios de israel profecía sobre duma me dan voces de seir guarda que de la noche el guarda respondió la mañana viene y después la noche preguntar si queréis preguntar volved venid profecía sobre arabia en el bosque pasaréis la noche en arabia o caminantes de dedán salida encontrar al sediento llevadle agua moradores de tierra de tema socorred con pan al que huye porque ante la espada huye ante la espada desnuda ante el arco entesado ante el peso de la batalla porque así me ha dicho jehová de aquí a un año semejante a años de jornalero toda la gloria de sedar será deshecha y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijo de sedar serán reducidos porque jehová dios de israel lo ha dicho no